Tu sabes que yo me muero por ti, mi amor Necesito de mi nación, de boca a lo mejor que tu boca nació en mi dolor Quiero que me vayas por mi presión de progreso para resucitar Yo quiero perder esos brazos en tu brazo, yo quiero que tu boca nació en mi dolor Yo me muero por ti, mi amor, yo me muero por ti, mi amor Que me matas y me exitas, contando Tú sabes que me pasiona tu persona y esa zona que te quiero morir Tú sabes que me muero de esto, con tus ritmos y tus arañazos de mujer Tú consumas y quemas y fumas patrones sobre el pez La madre que habla siempre llaman y consume pero ya lo vi Que me muero por ti, mi amor, yo me muero por ti, mi amor Que me matas y me exitas, contando Yo, yo, yo! Yo, 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 yo Ofre Hy'revy Re appearances Rereams Señor Carlos Aviles en el bajo Alejandro Otavona de Aguilarra Y Nacho el Implacable González en la batería Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida Yo me muero por ti, mi amor Te necesito en este asiento boca a boca Porque en tu boca nació mi dolor Quiero que me mates con mi beso de todo eso para tu excesidad Quiero que me mates con mi beso de todo eso para tu excesidad Quiero que me mates con mi beso de tu brazo Yo quiero revertir Que me muero por ti, mi vida Yo me muero por ti, mi amor Quiero que me mates con mi beso de todo eso para tu excesidad Uneros 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 Un lero, lero, lero Hijo del lechero Muchas gracias Bocamadre Que me matan y me chingan Con tanto dolor Gracias Manzanillo Quieneme más Que me hace tu maldad Feliz Muy feliz en los lados, gracias Gracias